Vean este, este caballero es el general de cuatro estrellas que comanda el llamado, tristemente, ser el comando sur, ¿no? Y este caballero se hizo noticia porque se puso a declarar que la mayoría de la droga que iba para su país, el mayor consumidor de droga, salía de la parte occidental de Venezuela. Bueno, tener cuatro estrellas no es garantía de no meter la pata cuatro veces. En todo caso, este hombre es de aquellos que estaban seguros que Venezuela, teniendo F-16, habiendo sido entrenados allá, teniendo una vinculación histórica, íbamos a bajarnos los pantalones y permitir bases gringas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, pero en eso llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Y el comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Este caballero ha puesto en tela de juicio y ha dicho unas cuantas barbaridades sobre la República Bolivariana de Venezuela. Cualquiera sea el caso, la reacción ha sido inmediata y evidente. Lo que esta gente no recuerda es cómo ha barrido bajo la alfombra en todos los momentos históricos, cómo han intervenido en todo el hemisferio donde han podido y hasta donde han podido. Y hay que recordarles que eran precisamente los de esa cadena de mando, cuando tenían que guardar las apariencias y alimentar a la contra, contra una nación hermana centroamericana, los que traficaban ellos la droga en sus aviones y la llevaban de Colombia a Estados Unidos para conseguir allí que los jovencitos negros de la Bahía de San Francisco se hicieran millonarios de golpe, no millonarios, pero muy ricos, y ostentaran dinero. Y decían, ¿de dónde saca dinero? Decía la policía, estos casi adolescentes jóvenes negros. Entonces descubrieron que ahí lavaban el dinero y ese dinero era para alimentar a la contra en Nicaragua. Y por supuesto, pagaban y compraban aviones en el mercado secundario, bienes usados como los que usaban en Vietnam, en Air Vietnam, para mandar con la bendición del Comando Sur, todo a la porquería para los contras tratando de echar abajo un gobierno absolutamente electo por la democracia. El caso de Eugene Hasenfu se volvió legendario en esa época, ya escribimos en su momento y se lo mostramos. Eugene Hasenfu era uno de los contratados por la CIA para volar en esos aviones, viejos C-123 en el caso de él, bimotor táctico, todo lo que había en los parques de aviones usados, ¿no? Los viejos de C-4, los viejos C-47, todo el tipo de avión que pudiera ir y aportar dinero, armamento, sobre todo de apoyo logístico a los de la contra, que era lo que querían para tumbar gobiernos electos, apoyados por el pueblo de Centroamérica, sobre todo la contra de Nicaragua. C-123 como este era el que él volaba, él era el experto en carga, piloto y copiloto. Bueno, fue tocado, los nicaragüenses dijeron hasta aquí, le dispararon un cohete tierra-aire, lo derribaron. En, como les conté, en el bolsillo del cadáver del piloto, un número de teléfono, llaman, era la Casa Blanca, directamente la Casa Blanca. Así intervenían al margen de todos los organismos internacionales, ¿no? Pero además, Eugene Hasenfuss, que se hizo tristemente célebre, era el que iba en el compartimento de carga, tenía puesto su, porque sabía que estaba en zona peligrosa, su paracaídas, y cuando vio que le disparaban aquellos misiles tierra-aire, se tiró en paracaídas. El único que sobrevivió, y aquí lo tenemos. Y aquel gringo grandote, mercenario de Perinola, Perinola, fue llevado por los jovencitos indígenas a presentarlo ante la justicia. Esto, que se ve en gráficas tranquilas, no en videos, no había videos de eso, en la época de las fotos a blanco y negro, y alguna en color que les mostraremos, ahí lo tienen, Hasenfuss se hizo tristemente célebre. De eso no habla el jefe del Comando Sur, ¿no? ¿Y por qué no habla? Bueno, porque esto es una muestra de que el Pentágono envió incluso paquetes con bacterias de ántraga, 17 Estados Unidos y tres más, pero eso no viene el caso. En el caso concreto de estas imágenes, ahí tienen a Hasenfuss, llevado por un jovencito, que lo que lleva, ¡oh! el peligro comunista de Centroamérica, ¿no? Lo que lleva el jovencito, que se lo lleva atado, después de que se tiró en paracaídas, es un Cristo colgando de su cuello. Esos eran los comunistas de lo que hablaba la CIA, ¿no? Y esos vuelos de la CIA, absolutamente ilegales, indican hasta dónde tenía la mano metida con la contra. La gente que estaba trabajando en ese momento para tratar de derrocar a los gobiernos que no le eran afines y que no se dejaban manipular. Esto es parte del armamento que traían en esos vuelos ilegales para la contra y luchar contra los que habían logrado a mover su revolución y tomar el poder en la hermana república en Centroamérica. Para mala suerte de la CIA, del comando sur de ese momento, el caballero Hasenfuss decidió que estaba todavía muy joven para morir y se lanzó, no era tan joven, ¿no? Un veterano. Esta gente contratan, hay medios especiales, revistas especializadas donde se contratan los mercenarios, y esto era lo que hacía en el trabajo sucio. De esto no habla el jefe del comando sur, ¿no? Ni recuerda para nada lo que les dijimos, que cuando el piloto fueron a ver el cadáver, tenían un número de teléfono y dijeron, vamos a ver qué es esto. Su número es de Estados Unidos, evidentemente, y los que volaban como piloto y copiloto del 623, del cual se salvó Hasenfuss, y que llevaban droga pero por camiones para venderla en Estados Unidos, corrompiendo a la juventud para tener dinero ilegal para pagarle el armamento y el apoyo logístico a la contra contra Nicaragua, ¿no? Hasenfuss se salta a la torera su debido de morir callado, se tiran para caídas, el único que sobrevive, y empieza a cantar como Pavarotti, y ahí se desarma una de las tantas triquiñuelas de las que han hecho con la bendición del comando sur, en América Latina, contra los gobiernos que son progresistas y que no entran por el aro. Esto es un caso legendario. Escribimos en ese momento sobre esa época, creo que está reflejado también en algún momento en nuestro libro 76 Domingos, pero además el armamento y todas las evidencias estaban cuando el hombre dijo, bueno, sí, esto es un vuelo ilegal, esto es un vuelo que tiene la bendición del gobierno de los Estados Unidos, este es un vuelo que está pagado y subvencionado por la CIA, y llevamos el apoyo logístico a los contras para tratar de tumbar al gobierno de Nicaragua. Pero bueno, yo me arrepiento de esto, me tiré en paracaídas, fui el único que se salvó del C-123, y esto sí está en conocimiento del comando sur y de las autoridades de Estados Unidos, de dónde creen que salió este vuelo. Y esta es la gente que después con la CIA vendía droga en la Bahía de San Francisco a través de los jovencitos, elegían a los de raza negra, para después con los dólares que conseguían, con la bendición del gobierno que miraba por otro lado de los servicios de inteligencia, poder pagar el armamento porque el Parlamento, el Congreso de Estados Unidos había dicho no se metan en eso, eso es una intervención, pero el gobierno de la ultradericia que tenía en ese momento sí quería seguir adelante con esta idea. Y el resultado, que eran estas fotos, no los videos, pero ahí está, Eugene Hasenfus, el único sobreviviente, tipo grandote, veterano, llevado por aquellos indiesitos que lograron salir adelante con toda la soberanía y derrotar una de las campañas más impresionantes de la CIA al estilo de la que hacían en Vietnam con las compañías aéreas como Air Vietnam, que eran unas compañías piratas, para hacer lo que no se podía hacer oficialmente. El gringo, el 8 de octubre, el periódico Barricada publicaba en primera página, a toda página, la foto histórica potencial merecedora del premio La Mejor Foto del Año y sin duda eso era el papelón más grande que tenía en su momento el caso de Eugene Hasenfus y hasta dónde estaba involucrado, por supuesto con la nubiencia del Comando Sur que ahora dice cosas, pero olvida por ejemplo que una vez encontraron 5 kilos de cocaína en la nariz de radar del avión presidencial de Colombia, por decir algo. En suma, todo el problema radica en que la mayor riqueza petrolera, gasífera, de acuífera y de minerales estratégicos del mundo están aquí a 4 o 5 días y no a 45 como en el Golfo. Y por eso, lo que aquí nos negamos a tener, gracias a Chávez, lo tiene ahora que son unos 5, son 7 bases gringas en su territorio, en la hermana Colombia, parece que el espíritu de Santander sigue vigente, y además el derecho a usar su espacio aéreo, terrestre y marítimo. Y haga lo que haga, cualquier soldado gringo que se drogue, que se emborrache, ambas cosas normalmente lo hacen al unísono, así le viole la hija a un mandatario, no lo pueden tocar, se lo tienen que entregar al comando, a su cadena de mando, es decir, al comando sur, que ahora se permite hablar de Venezuela.